¡Qué bueno! Gracias por seguir con nuestro contenido en este martes. Gracias a lo que nos ven a través de Telemico Internacional. Seguimos en vivo dedicado a la mujer dominicana, a toda la mujer del mundo en el Día Internacional de la Mujer. Y qué bueno recibir las noticias que son tendencias con Santi Contreras. Santi, bienvenido. ¿Cómo estás? Así es. Muchas gracias. Buenas tardes, Harry. Buenas tardes a esas personas que siempre están en sintonía con nosotros. De vuelta a este segmento. Así mismo es, Harry. Agradecido como siempre de que me acompañes. Entonces, vamos inmediatamente con las informaciones del Día de la Mujer. Yo no lo puse en tendencia hoy, pero unas declaraciones que acaba de dar Omar Fernández. A propósito de la mujer, ¿verdad? Sí. Pide eliminar el impuesto a las toallas sanitarias. Miren que... Hay muchas mujeres que lo aplauden esto, claro. Sí. Como que no lo ven tan relevante. Hay otras cosas que son como más importantes, ¿verdad? Tienen prioridad. Es un proyecto de ley que le está impulsando para eliminar las toallas sanitarias. Y obviamente esto, en estos momentos, trae muchos comentarios a través de las redes sociales. Vamos a ver los videos que son virales. El primer video. Mucha lluvia en el día de ayer, principalmente en la zona metropolitana. Vemos en pantalla inundaciones en las últimas horas por la gran cantidad de lluvias. En pantalla se le quedó. Esto es producto de las fuertes lluvias. Esto es en las Américas. Este video es la avenida Las Américas. Las Américas, aquí vemos la gran cantidad de agua, muchos vehículos quedados en el día de ayer. Tres días lloviendo. ¿Dónde estamos? Mira. ¡Noni! Tenemos también otro video de... Noni, ven, ven, por supuesto. ¡Nayoni! Gracias. Gracias. Ahorita hablamos, pero te quiero y estoy feliz. Gracias. Noni. Acaba de llegar ahora. Así es. Tenemos otro video del Darío Contreras. Vemos en pantalla. También inundado. Miren ahí en pantalla. Parece que llovió adentro del Darío. Y realmente esto parece que tiene graves filtraciones. Pero no es bueno que tú dejes esas imágenes. Porque es una situación difícil. Lo vimos en las redes y pensamos que era un relajo. Porque realmente ahí hay mucha gente enferma. Y mira la situación. Que tuvieron que ser trasladados hacia otro lugar los pacientes que reciben asistencia médica. Importante. Tenemos también otro video. Un hombre resultó herido durante un confuso incidente con la Policía Nacional. Esto lanzaron bombas lagrimógenas en el sector de Huachupita, en el Distrito Nacional. Miembros de la Policía se le tiraron ahí en este teteo. Y miren ahí en pantalla. Varias personas resultaron heridas en este incidente. Era tarde de la noche. Sí, era tarde de la noche en el sector Los Pinos de Huachupita. También tenemos otro video captado en cámara. Un joven. Esto fue en San Cristóbal. Bueno, este joven se hizo viral porque él hizo un video para TikTok diciendo, dando un tutorial de cómo ser chipero. De cómo clonar tarjeta. Vamos a escuchar el audio. Vamos a verlo. Todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, 5.000 likes. Les voy a enseñar cómo aquí a la tarjeta de crédito. Con un par de aplicaciones y una computadora, no importa de cuál sea. Les voy a enseñar para que se... Vieron a la noticia diciendo que yo estoy chipeando. Diciendo que yo soy chipero. Porque yo subí unos videos a ti todo, güey. Con cuartos de mentiras, vean. Que son de mentiras. Miren, que son de mentiras, vean. Vean. De mentiras a todos. Él salió ya después, exactamente, después que salió el lío, después que fue viral, ¿verdad? Cogió miedo y tuvo que salir a desmentir diciendo que el dinero era falso y que la laptop no funcionaba. Pero hay que pensarlo antes de él. Hay que pensarlo exactamente. El viral es capaz de cualquier cosa. Así mismo es. Vamos a conocer el top 5, las 5 informaciones en tendencia. Vemos ahí la información de última hora. Abinader tuvo un encuentro con varias mujeres de la prensa en la mañana de hoy. Fue entrevistado. Él dice que no está de acuerdo con la eliminación del Ministerio de la Mujer, como proponen algunos sectores. También afirmó o reafirmó su apoyo al aborto, a las tres causales, específicamente no al aborto libre, sino a las tres causales. Así lo indicó el mandatario en el día de hoy, en la mañana de hoy, en una entrevista por varias periodistas que fue televisada y está también en las redes sociales. Vamos a conocer el top 5. Vemos el top número 1, el presidente también. Habló en el día de ayer. Congelará los combustibles por cuatro meses, mientras el petróleo se cotice entre 85 y 115 dólares el barril. Él alusió varias medidas para contrarrestar lo que es la crisis económica que se avecina por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos a ver en pantalla el top número 2. Está caliente este tema de los chiperos y los tarjeteros. Bueno. Vemos en pantalla que el locutor Chico Sandy, que elabora para Alofoque y otros programas, es mencionado en la operación Discovery. Por una llamada, por una llamada con uno de los implicados, con uno de los chiperos. Entonces, vemos ahí, el Ministerio Público lo menciona en el expediente. Vemos el expediente ahí. El Ministerio Público lo menciona tras una llamada con el chico Sandy. Vemos en pantalla esto. Esto es tendencia en estos momentos. El Ministerio Público no lo acusa. Es importante señalar esto, exactamente. No lo acusa como parte de la red, sino que lo menciona por una llamada a uno de los vinculados a esta red de chiperos y tarjeteros. La operación Discovery. ¿Verdad? Esta información acaba de salir hace unos momentos. Vamos a conocer el top número 3. Rafael Paz anuncia su salida del PLD. Dice que el PLD lo dirige una cúpula impermeable que no deja aplicar transformaciones. Muy tarde, Dios cuenta. Cuarto, tema en tendencia. El consumidor ordena reapertura del negocio Testic Dick. Vemos ahí el negocio de postres. El negocio más famoso. De postres, exactamente. Ahora todo el mundo va a querer a comprar. De forma de genitales, pues escogieron más de 10.000 seguidores en el fin de semana. Y ProConsumidor, pues ordenó su reapertura en el día de hoy, tras un acuerdo de cero menores de edad y que los adultos tengan que presentar la cédula de identidad. Pero yo creo que no debieron cerrar, no debieron decirle. No, le hicieron un favor. Ahora más famoso, mira, yo no sabía y ahora cuando saliendo de aquí iba también a comprarnos un dulcito de esto. Entonces, claro, porque lo vi en la red y me llamó la atención, entonces ya quiero saber dónde está. ¿De vainilla o...? De todo, de chocolate fabuloso, Sandy. ¿De qué te gusta a ti? A mí no. De Nutella, de Nutella. ¿De qué? O vainilla. Ok. Vamos a ver el... Es muy fuerte. Harry, Harry. Vamos a ver el último tema, ¿entendéis? O sea, el top número 5. Vemos ahí que República Dominicana llegó Harry, así mismo. Hacía falta, Dios mío. En República Dominicana solo puso 588 mil dosis de AstraZeneca de 10 millones que se contrataron. Los centros de vacunación estaban, se sienten vacíos, Harry. Los centros de vacunación, ya nadie... Van a cerrar varios centros de vacunación por falta... Exactamente, ha bajado mucho la asistencia. Santi Contreras, de Extremo 15, siempre informaciones importantes. Gracias, Santi. Seguimos, hay más. Noni, bienvenida. De Santiago...